Sus obras pueblan ya las aguas de la isla de Granada, de las Bahamas y de otros puntos del Caribe. En 2006 el artista británico Jason de Cairis Taylor creó su primer museo bajo el mar con esculturas basadas en rostros de personas que luego se convierten en habitantes del mar. Con el tiempo las esculturas cambian y se transforman en arrecifes de coral ayudando a preservar y fomentar la vida marina. La idea con estas obras están cambiando todos los días y va a cambiar con la vida del mar. Ahora estas esculturas darán forma al primer museo submarino de Europa que estará a 12 metros de profundidad al sur de Lanzarote. Va a tener 10 instalaciones con varias obras pero en total más de 300 esculturas. Vamos a abrirlo oficialmente en el 1 de enero de 2017. El museo de Lanzarote será visitado por turistas y submarinistas y será solo comparable al que el escultor creó en Cancún. Un mundo submarino en el que el visitante se va a sentir ahora mucho más acompañado. La invitación La invitación El museo de Lanzarote La invitación La invitación Gracias por ver el video.